Europa ha iniciado dos nuevos procedimientos contra Reino Unido por incumplir el protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte y por la falta deliberada de controles sanitarios y aduaneros obligatorios. Bruselas da dos meses al país para rectificar antes de ir al Tribunal de Justicia Europeo. La Comisión Europea ha reactivado este miércoles el procedimiento de infracción que inició en marzo del año pasado contra el gobierno británico por incumplir el acuerdo del Brexit al no aplicar el protocolo norirlandés, lo que en la práctica supone darle dos meses para dar marcha atrás en la ley que rompe unilateralmente con el pacto o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con todo, el político comunitario ha apelado a la negociación para buscar soluciones consensuadas y ha evitado precisar si Bruselas contempla otras medidas como la imposición de aranceles al comercio británico si persisten los incumplimientos. Sefcovic ha recordado que Bruselas aparcó el expediente sancionador después de iniciar su tramitación con el objetivo de buscar una solución negociada a las diferencias, con la línea roja de no renegociar el fondo del acuerdo. Pero la falta de avances y la nueva ley británica ha llevado a los servicios comunitarios a reactivar la vía legal.